El mundo que nosotros vivimos es de humo, caminamos por valles de sombras sin miedo ninguno, Secret Family, los terrícolas. Padre nuestro que estás en los cielos, mira el cementerio está lleno de ellos, luna llena y entre las tinieblas quedan tu conciencia en los días de guerra. Medianoche se escuchan las voces sombras que te siguen, te andan cazando. Espérame, lluvia de sangre, tu cuerpo en el salvo escucha lo que hablo. De un tabaco, desaparezco siempre visto de blanco, dale pan y vino y una vela para el santo. Escucha mi canción pa' la gente de mi barrio. Escucha el sonido en el fondo de mi barrio. Que te dicen saca la chambé y dale con la gloria. Y me distinta, y va directo pa' tu aldea. Así cala la plática y demuestra corazón. Venga chamaco, venga y juega la calma. Suna la calma, raios santo, se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. Venga chamaco, venga y juega la calma. Suna la calma, raios santo, se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. El más que escribe el cabrón es el del bolígrafo de acero. El que siempre anda ready full con la 4-0. Es mi combo, no somos payasitos de teatro. De la boca con nosotros se coge como 24, tranquilo. Mi noche puede como 10 de 4. No hay edad que iguales yo, sin compras hay un N4 en mi casa. Tenemos más acá que el mismo arantía. Saludo a Galdi, a Mono, a Ron, a Cindy y a Rabia. Mi Romania tiene un tambor que la escupe sola. Tiene más muertos caídos de los que se caen. Yo la payola. No necesito pa' que me escuchen. Y si quieren mi cabeza se ruchen. Estoy muy yo en falla. Voy paso de la raya. Puedo que me mame en este con alas de papaya. Yo no voy a quitarme. Usted se toma y paga la renta. La clock la tenemos desde el 1 hasta la renta. Huelve a llamar. Juga la calma. Huelve a calma. Río Santo se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. Huelve a llamar. Juga la calma. Huelve a calma. Río Santo se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. La venta. Hoy me levanto de la cama. Tan endemoniado que yo ni me conozco. Muchachito boca floja. Yo soy el que lo enrojo. Dilelele. Patoramos más que un diseño de Armani. Las percos se bajan con botellitas de Dazzani. Peines largo, cortos, lemitan. Yo siempre porto. Te la pongo entre las cejas y otro mundo. Te transporto un mes después de mayo. Yo estoy macheteado, está preso el gallo. Les juré que iba a pegar y mis promesas yo no fallo. Ustedes no le meten más sólido. Está mi guacamayo. Tengo un palo 4-7 con 100 balas en el tallo. Alexi. Pa' que sepa mamá. Muchos. Raperos me están en calle. A ver qué bichotitos se me alteran. Toquenme y me voy a encargar que hasta suma y se mueran desde el mapa. Montatillo, las Dalias hasta Quintana. Están de moda los peines de tambor y de banana. Oigan, llamando. Oigan, la calma. Oigan, la calma. Reino santo se queda con tu alma. Se queda con tu alma. Oigan, llamando. Oigan, la calma. Oigan, la calma. Reino santo se queda con tu alma. Se queda con tu alma. Ya todo el mundo tiene una pieza, a veces pienso y me da tristeza Que con ella tenga que evitar dolores de cabeza, boca floja Sabes que donde quiera que te coja, te voy a coser la boca, te la voy a pintar de roja Julite, que dice que es lo problema que dice, o tiene un cuerpo a mancha y tu cara te la derrite Si te leo, a veces pienso en usted y me río que si esto fuera el pecho yo sería el cacer Cerré mis ojos y otro mundo me transporté y me encontré con mis hombres y mis cosas le confesan Ese enemigo lo partí, a la calle le demostré, llenarlo como tu llamas, no que ve la luz y fe Secret Family Gracias papá Dios por darnos vida, por darnos salud y cada día más echar pa'lante Y hacer música más cabrona, todos los días hacemos algo más cabrón Dile Barber, mi familia, una familia secreta Malabama, la catástrofe Alexio, pinche boy Cari, parándole en la movie Chichu, el nene de los intros Bueno, viste en la casa, tú sabes No duerman mucho, que después tienen mucho tiempo pa' dormir cuando se mueren Rock, baila, india Y Secret Family Tú sabes, M.H. Latali, el mapa Y cuidado con lo que hablas Nosotros contamos con lo de nosotros también, ¿ok? Te podemos sellar la boca No pa' estarme, papi, que pa' acá hay mucho loco también Y no va a ser corte Tú sabes que yo soy tu papá Tú eras muy fanático El corrillo de un Michael Myers en la casa Lele, la familia secreta, tú sabes Estamos jugando, estamos en la calle Alexio, la bestia, el aborrecío Nosotros lo grabamos con los que están pegados Nosotros gastamos y te dejamos pegados Hoy te pones, The Angel El que los está partiendo en los coros Y te voy a decir algo Los dolores de cabeza que yo pasé hoy Van a ser las migrañas Que tú vas a tener toda la cabrona vida tuya Tú eres el terror de los zippets Que lo hay bauta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Butenden que así Perdón 来 No No Pronto Papi Gracias.